Una cumbia para la baby jazz presente con nosotros esa noche Música, échale sabor Allá para los peligrosos Vamos a bailar las cumbias sabrosas para la gente presente esa noche A la conejita presente con nosotros La gente de Xochitl, presente esa noche Dice, dímelo togallo Vaya pa'l togallo, presente esa noche A la virgen, virgencita, reconocida Me gustó la banda más chida La banda de Xochitl, presente con nosotros La gente de Xochitl, otoñitos Un otoñito de por vida Para Jaime Chuy, vale, Darwinojos Chuy, el Chucky, esa noche Echale sabor, échale sabor Para Jaime Maribel La vida siempre desveneciente con nosotros Dice 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!